En lo profundo de las montañas, secretas academias ninja entrenan a nuestros futuros protectores. Antiguos pergaminos hablan de tres jóvenes que serán escogidos sobre los demás. Ellos se convertirán en Power Rangers Tormenta Ninja. ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido, chicos! ¡Shane! ¡Ay! Esto tomará todo el día. ¡Ay! ¡Shane, podrías dejar de jalarme! Mi muñeca está bastante lastimada. Lo siento, Tori. Sería más rápido si pudiéramos dividirnos. Sin mencionar menos dolorosa. ¿Saben? ¿Será mejor que valga la pena esto del pergaminos de tres? No hay yo en la palabra equipo. El sensei no nos habría enviado si no fuera importante. ¡Debe estar por aquí en alguna parte! ¡Au! ¿De qué clase de pergamino estamos hablando? No sé, pero si vemos algún pergamino por aquí, puede ser que ese sea. De acuerdo, pues. Ahí hay uno. ¡Guau! ¡Ese puede ser! ¡Esperen! ¡Dice algo! Uno es más fuerte que tres. ¿Qué? ¿Eso es todo? Mejor compramos galletas de la suerte. Solo tomémoslo y vámonos. ¡Yo iré! ¿Quién está en mi pie? ¡Shane! Eso no fue una buena idea. Lo haré yo mismo. ¿Qué es el sexo? ¿Y son diez? ¿Podrías dejar de tirar de mi brazo, Shane? ¡Esperen! ¡Aguarden! ¡No tiren! ¡Ah! ¡Traeré el pergamino! ¡Espera! ¡Sí! ¡Shane! ¡Aguarda! ¡No! ¡Bájenme! ¡No puede ser! ¡Shane! ¡Ayúdanos! ¡Dori! ¡Dostin! Casi lo tenía. Simulacro terminado. Bien. Eso fue muy mediocre. Esta grabación estará en la supercomputadora si quieren revisarla. Rangers, tienen suerte de que solo fuera un simulacro. Sensei, ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué seguimos fallando? Eso deberán averiguarlo. Mañana lo intentaremos otra vez. Vámonos, Tori. Oigan, aguarden. ¿A dónde van? A casa. No pueden irse. No, hasta que lo logremos. El Sensei dijo que lo intentaremos mañana. Oye, si no duermo, mañana será la repetición de hoy. Tenemos que practicar hasta que ustedes lo hagan bien. ¿Hasta que nosotros lo hagamos bien? No me refería a eso, amigos. Sabemos a qué te referías. Entiendan que esto ya no es la academia. Esto es la realidad. Y si ustedes no se enfocan en lo que es importante, entonces... ¿Sabes qué? Si piensas que puedes hacerlo mejor tú solo, hazlo, por favor. Pues tal vez lo hagan. Bien. Hasta luego. Mara, ¿qué estás haciendo? Necesito hacer esto. Borraste la mitad de lo que había ahí. Ya no sé. Lo hice a propósito. ¡Oye! ¡Ay, por Dios! ¡Es un grano! En tu cabeza entera. Es un grano. Yo lo estaba mirando. ¡Silencio! Esto es un personal dirigente alienígena, ¿sí? Para llamar alienígenas del ejército, ¿comprendes? No es para mirar tu feo rostro, niña. A sus órdenes, mis damas. Eso es un alienígena. Del planeta absurdo. ¿Quién te llamaría, dama? De acuerdo, basta. ¿Quieres problemas? Seguro. ¿Eso quieres? ¡Claro! ¡Acércate! ¡Bien! ¡Ya! Y me preguntan por qué tengo reflujo ácido. ¡Quédame! Enseña a mis sobrinas qué es lo que haces. ¡A sus órdenes! ¿Qué haces esto? ¡Tío! Hasta que aprendan a trabajar juntas, serán obligadas a trabajar juntas. No logro poner bien esta pieza. Si al menos encontrara la forma de usar los sistemas hidráulicos, mejor. Algunos poderes no pueden encontrarse en una computadora. ¿Qué otras clases hay? ¿Dónde está Shane? No lo sé. ¿Salvando al mundo sin ayuda? Sí. Cree que es un ejército de un solo hombre. Cada pieza tiene su lugar. Shane aprenderá. Pero deben ayudarle. Ese es el problema. No nos deja hacer equipo. Lo hará. Denle tiempo. ¡No me viste, por favor! ¿No era ese un Power Ranger? ¿Tú crees? A ver. Tenía razón. Es un Power Ranger. ¿Y qué se supone que hagamos cuando vemos a un Ranger? ¡Dime! ¡No me presiones! Comando. Control. Envíen. ¡Ya! Es hora de hacer algunas conexiones. ¡No! ¡No me presiones! ¿¡Qué suciende!? ¡¿Qué está pasando!? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? ¡¿Qué está pasando!? ¡No! 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 Siempre pido. Los opuestos se atraen. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Oye, Kelly, eres una buena jefe, ¿cierto? Por mí nadie ha renunciado ¿Y cómo lo haces? ¿Cuál es el truco? No hay truco, los ayudo Con opciones, somos más que compañeros Sí, pero, ¿cómo te aseguras completamente de que las cosas no se arruinarán si no las haces tú? Confío en las personas que me rodean, especialmente en mis amigos ¡Suélteme! ¿Qué fue eso? Espera aquí, yo iré ¡Ajúdenme! 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 ¡No! ¿Qué está pasando aquí? Estoy perdido ¿Puedes decirme dónde encontrar el cuartel general de los Pacwa Rangers? ¡Turpe! ¡Es un Ranger! ¡Atrápalo! ¡Me pareció conocido! ¡Toma esto! ¡Qué divertido! ¿Crees que tus compañeritos tienen metal para jugar? ¡Yo puedo solo, chatarra! ¡Eso crece, eh! ¿Qué pasa, Cam? Es Shane Y un extraño con cabeza de imán que atacó a los civiles con poderosas descargas magnéticas Debemos ir de inmediato ¡Esperen! Les diré cuando sea el momento ¿Y bien? ¡Ninja Storm! ¡Ranger Force! ¡Ah! ¡Poder del aire! ¡Prepárate para ser reciclado! ¡Ah! ¿Qué pasa, Ranger? ¿Tus amigos no te ayudarán? ¡Ya te dije! ¡No los necesito! ¡Será como quieras! ¡Siempre es así! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Inhiesto! ¡Inhiesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Encantador! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo solo! ¡Tori! ¡Dustin! ¡Necesito su ayuda! Tus amigos no vendrán ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Adelante! ¡Ninja Storm! ¡Ninja Storm! ¡Ah! ¡Poder del agua! ¡Poder de la tierra! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Sí! Por ahora Oigan, si vinieron ¡Claro que sí! Creo que fui muy testarudo Pues yo sí lo creo Eh... ¡Dustin! ¿Qué? No, no, no Solo estoy bromeando ¿Sí? Sabemos que eres grandioso Sin embargo Recuerda que no estás solo Lo sé Y justo ahora No tienen idea Que contento estoy por ello Disculpen Pero aún no he terminado De destruir ¿Ah, sí? Piénsalo de nuevo Está soñando Nuevo plan ¡Ataque ninja aéreo! ¡No! 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 Estoy harto de este sujeto ¿Por qué no se afinen de una vez? ¡Neodosú! ¡Me las pagarán! ¡Miren! ¡Su centro de energía! ¡Ya lo vi! ¡Vamos a quitárselo! ¡Adiós, Rangers! ¡Ya me han divertido! ¡Martillo de león! ¡Aleta sonora! ¡Halcón de fuego! ¡Si las ponemos juntas, ¿qué tendremos? ¡Golpe de tormenta! ¡Niños, no intenten esto en casa! ¡Fuego! ¡Adiós! ¡Sí, muy bien! ¡Juntos! ¡Como debe ser! Lleva a tus sobrinas de veraneo, dijeron. No crearán problemas, dijeron. ¡Ay, deja de empujarme! ¡Pergamino de crecimiento, desciende! ¡Ah! ¡Más grande es mejor! ¡Increíble! ¿Qué van a hacer, patéticos ninjas, Rangers? ¡Busca a alguien de tu tamaño! ¡Tal vez intente aplastarnos! ¡Cuidado! ¡Estamos en aprietos! ¡Grandes aprietos! ¡No creo que puedan manejarlo! ¡El programa no está en secuencia! ¡Están listos, Cam! ¡Envía a los Swords! ¡De acuerdo! ¡Solo unos segundos y accesaré al portal holográfico! ¡Lo tengo! Rangers, escuchen. En un contenedor subterráneo hay tres poderosos vehículos robotizados de ataque. Ahora que el Lordor ha rebasado la línea, no tenemos más opción que recurrir a ellos. ¡Chicos! ¡Les envío poderosos instrumentos! ¡Hog Sword! ¡Golfing Sword! ¡Y Lion Sword! Se materializan mediante un portal holográfico y han sido adaptados para actuar bajo sus órdenes, usando sus poderes interiores ninja de aire, agua y tierra. Los Swords están equipados con el arsenal más avanzado en su construcción, al cual pueden accesar usando los discos de poder que tienen en sus Morphers. ¡Les enviaré nuevos discos de poder en cuanto controlen cada nivel de destreza! ¡El halcón es todo mío! ¡Ja, ja! Así es, Shelly. Tú tripularás el Hog Sword. Tori, usa tu poder del agua para comandar a Dolphin Sword. ¡Eso tiene sentido! Dustin, tú tendrás el control del poderoso Lion Sword. ¡Eso es brillante! ¡Ah! ¡Veo brillar nuevos viajes! ¡Es asombroso! ¡Sabía que nos preparaban algo! ¿Nos ponemos a trabajar? ¡En marcha! ¡Ya! ¡Guau! ¡Vean esto! ¡Es genial! ¡Oigan! ¡Tengo calefacción! ¡Acabamos con él! ¿Creen que pueden detenerme con algo hecho de metal? ¡Soy un imán! ¡Usaré tus mismos recursos! ¡Ataque de fuego! ¿Qué te parece? ¡Estoy motivado! ¿El oleaje está alto, amigo? ¡Y tú estás arruinado! ¡Ella tira y encesta! ¡Ganasta de dos puntos! ¡El baile del delfín victorioso! ¡A ver qué te parece esto! ¡Oh, auxilio! ¡Me tiene! ¡Resiste! ¡Me atrapó! ¡Te tengo arecilla! ¡Oye! ¡Cuidado con mi aneta! ¡Dostin! Creo que depende de mí. ¡Lo salvaré! ¡Es el Tornado de León! ¡Eso es a lo que yo llamo volar en pedazos! ¡Gracias, Dostin! ¡No hiciste! ¡Buen trabajo, amigo! No fue nada. Ahora vamos a mostrarle un músculo de verdad. ¡Dispositivo de combustión! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Amigo Magneto, estás condenado a la chatarra! ¡Me he vuelto! ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede? ¡Debe ser su personalidad magnética! ¡No sé qué vamos a hacer ahora! ¡Piensa! ¿Sí? Sí, Shay. Sí lo sabes. Siente lo que hay dentro de ti. Tus poderes ninja te ayudarán a guiarte. ¡El pergamino! ¡Uno tiene la fuerza de tres! ¡Buena idea! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡No tiene la fuerza de tres! ¡En marcha! ¡Unvisits! ¡Lo logramos! ¡Es Megazord! ¡Mega genial! ¡Mega ingenuos, prueben esto! ¡Cam! ¿Qué sigue? Es lo que tengo, deben cuidarlo Sigan las órdenes en su pantalla El disco activará su siguiente nivel de poder ¡Muchachos, hagan lo que yo! ¡Inserten el disco de poder en el controlador de la esfera! ¡De acuerdo, Shane! ¡Activando Esfera de Poder! ¡Ahora! ¡Esfera de Poder! ¡Activa la espada serpiente! ¡Mega sword, multiplícate! ¡Tres contra uno! ¡Ay, miren cómo tiemblo! ¡Listos! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Seguro que sí! ¡Somos un gran equipo! ¡Somos un gran equipo! ¡Let's go! Las personas han vuelto a la normalidad ¡Y tenemos a los Swords, eh! ¡Estoy impresionado! No son juguetes, Dustin Como ninjas, deben aprender a nunca agigantar una batalla Sí, eso nunca lo olvidaré Ahora que han aprendido a trabajar en equipo El equilibrio del poder estará siempre de su lado ¿Por qué seguimos pegadas? ¿No quisiste decir engreídas? Oye, tío Sé que no estás de buen humor, ¿cierto? Pero si pudieras darnos un hechizo O una pócima O un removedor de esmán ¡Silencio! ¡Ha llegado el momento de aumentar el volumen sobre los Power Rangers! ¡Y esta vez! ¡Nadie va a detenerme! ¡Hu-hah!